David, tenemos a Suiza en octavos de final y yo creo que ha hecho muchas cosas bien. Sí, es que hace muchas cosas durante los partidos. La verdad es que sí, es una de las sorpresas muy buenas a todos. Vamos a hablar de la Suiza de Serdan Sakiri. Y entre todas esas cosas que ha hecho Suiza bien en esta fase de grupos, está sin lugar a dudas su capacidad para entender los tres rivales que ha tenido, adaptarse a ello y a partir de ahí ir compitiendo con normalidad. Sí, a mí es que me ha parecido un equipo que cuando ha estado defendiendo en campo propio ha estado bien, ha estado sólido. Creo que el cambio de la pareja de centrales y creo que a Kanji y Sar es una defensa mucho más sólida de lo que venía siendo habitual en Suiza, pero luego en otros contextos ya no solo se adapta al rival, sino a la situación de partido. Porque por ejemplo contra Serbia, que empieza perdiendo, Suiza tiene que tirar de creatividad, empieza a filtrar balones, su posicionamiento en ataque es muy fluido, empieza a aparecer Sakiri, que es evidentemente la gran estrella del equipo y produce muchísimo. Son dos escenarios muy diferentes que el equipo de Petkovic ha dominado bien. Tiene una ventaja Suiza y es que lleva muchas fases finales y mucho tiempo junto con el mismo equipo. Sí, pocas variaciones. Dándole mucho tiempo y es verdad que son jugadores que todos esperamos que den un paso adelante. El propio Saka, jugadores, Sakiri ya viene mostrando en el anterior Mundial una personalidad tremenda. A nivel de jerarquía a mí me parece el jugador más importante del equipo. Claro. Es el que de verdad se cree que tiene que tirar para adelante. Exactamente, es el líder y en ese sentido Suiza sí es verdad que está dando pasos adelante. Evidentemente hay que mirar a Sakiri, que es un jugador que además le da facilidad a sus compañeros porque siempre está abierto, siempre es una línea de pase segura y a partir de ahí se ordena el equipo. La diagonal de Sakiri es un clásico en Suiza. Sí, incluso aparte de recibir abierto, es un jugador, por ejemplo, que contra Serbia, que vino atrás, vino por dentro, le dio de verdad alternativas a los pasadores, que encima Suiza los tiene, creo que tiene dos muy buenos y además a diferentes alturas. Porque Sar es un futbolista que va a recibir la pelota siempre con cierto espacio y si el rival te presiona, ahí va a haber un espacio para que Saka, que es el escalón intermedio, pueda recibir el balón y Saka es el otro que tiene un rango de pase brutal. Claro, ahí tiene mucha ventana. Claro, Saka puede encontrar en corto a Sakiri sobre el perfil derecho, pero si tiene que cambiar de orientación sobre Zuber o incluso a un desmarque al espacio del punta, también te lo va a hacer. Entonces, Sakiri es fundamental, pero también gracias a lo que tiene detrás, porque tiene jugadores que le activan muy bien. Y luego que también tiene dos laterales muy interesantes. Muy productivos. Muy expertos también, con Licksteiner por la derecha, con Ricardo Rodríguez, que tiene una zurda en la que siempre te puedes apoyar y precisamente permite a Suiza tener esos dos registros. Es verdad que no tiene mucha velocidad en ataque, pero sí que transita con calidad, con capacidad para tener la pelota. Y cuando te llega por fuera al final, carga el área con el punta y con Zemaili, que en realidad es un segundo delantero a la hora de rellenar el área. Entonces, es un equipo con muchos registros y que lo sabe utilizar muy bien. La verdad es que sí, esa ha sido la fortaleza de Suiza en esta fase de grupos del Mundial de Rusia. Pero queremos saber, os queremos preguntar, si eso precisamente es una virtud de cara a la eliminatoria, si adaptarse es la clave o un plan A muy potente es mejor para los cruces y las eliminatorias en este Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!